La victoria sigue siendo considerado por muchos como un distrito picante, una zona convulsionada donde el accionar de la delincuencia es el pan de cada día. Y lamentablemente las siguientes imágenes confirman esta situación. Cámaras de seguridad registraron el accionar de una bien organizada banda de ladrones que para su mala suerte cayeron tras llevarse casi 10.000 soles en su último robo. Estos son los detalles de su caída. Estas sorprendentes imágenes muestran como un avesado delincuente la arrebata a una mujer su cartera en la que llevaba unos 10.000 soles. Yo estaba en un taxi y sentí que en la puerta comenzaron a ir. Era el delincuente que no fue. Afortunadamente, la agraviada logró reconocer plenamente al sujeto que se llevó el dinero que iba a utilizar en su negocio. Se trata de Loco Kevin, un ladrón que rápidamente fue capturado por la policía y que pertenecería a la banda delincuencial Los Buitres del Pino. A los delincuentes ya no les importa perpetrar sus atracos a plena luz del día y en lugares públicos. Esta vez, unas cámaras de seguridad registraron el asalto que sufrió una mujer en un grifo ubicado en la cuadra 4 de la avenida La Floral, en La Victoria. En las imágenes se puede observar a un sujeto vestido con pantalón y polera bajando de una mototaxi que tiene el techo de color rojo. Se ve como el tipo camina de un lado a otro, como esperando algo o quizá a alguien. Luego vuelve a subir al mismo vehículo y desaparece de la escena. Después se lo vuelve a ver, pero caminando dentro del grifo. Se le nota algo inquieto, hasta que llega una camioneta blanca que hace servicio de taxi y se cuadra frente a él. En el interior del auto se encuentra una señora con un bolso que contiene una cuantiosa suma de dinero. Detrás del auto se cuadra la misma mototaxi de techo rojo en la que llegó el sujeto de polera, pero segundos después sale del grifo y se ubica en la parte externa de la estación de servicios. Se cuadra muy cerca a otra mototaxi de toldo amarillo, que también estuvo rondando de manera sospechosa por el lugar. Pero este vehículo al poco rato se retira. En tanto, el tipo de polera se mantiene de pie mirando fijamente la camioneta blanca hasta que de pronto actúa. Abre de un tirón la puerta del vehículo y arrancha a la mujer el bolso que posteriormente se supo contenía unos 10.000 soles. La víctima sale detrás del delincuente junto a otra persona, pero el lampón emprende la veloz huida junto a la mototaxi de techo rojo, que es manejada por uno de sus compinches. Sin embargo, los efectivos de la comisaría de yerbateros lograron atrapar a los delincuentes que pertenecerían a la banda criminal Los Buitres del Pino. Este sujeto responde al nombre de Kevin Joel Cabera Fernández, alias El Loco Kevin, de 26 años, a quien no le quedó de otra y fingió llorar cuando vio que ya no tenía escapatoria. Pero todo jugaba en su contra, pues la policía halló en su poder un arma de fuego que estaba abastecida con 5 municiones, así como más de 100 ketes conteniendo al parecer pasta básica de cocaína. Además de la misma agraviada, lo identificó plenamente y dijo estar más que segura de que se trata de una banda de delincuentes que actuó de manera orquestada. Yo estaba en un taxi y sentí que en la puerta comenzaron a decir, era el delincuente que vino porque yo los indico a él porque yo con él cara a cara comienzo a forsejar mi cartera y él me arrebata y eran tres personas que él estaba acompañando, dos motos. ¿Dentro de su cartera qué pertenencias tenía? Tenía documentos personales, de todo, con facturas, boletas. Yo soy una persona que compro, tengo negocio y tenía plata, dinero, 9.600 soles. Junto al loco Kevin fueron detenidos otros dos sujetos, a los cuales se les investiga para confirmar si son miembros de la banda los buitres del Pino. Yo quisiera también que se haga justicia porque en realidad ese dinero es del banco, yo todavía no lo he pagado. Ya recibo un mes que lo he tenido y me han arrebata. Gracias a la Comisaría de Hierbatero por todo lo que me brindaron el apoyo, me siento contenta que hoy en día lo han capturado. El rápido trabajo de los efectivos de la Comisaría de Hierbateros permitió frenar el peligroso accionar delictivo del loco Kevin, por lo que se espera que pase una larga temporada tras las rejas. Afortunadamente agentes de la Comisaría de Hierbateros actuaron de inmediato y pusieron tras las rejas a estos delincuentes. Ahora solo queda confiar en que las autoridades judiciales harán su trabajo y como corresponde pondrán tras las rejas a los miembros de esta banda, pues las evidencias fílmicas y el testimonio de la propia agraviada son contundentes. Volvemos. Un delincuente común es que participó en el asalto y hería por PAF al técnico Fernández, el equipo de inteligencia de las Águilas Negras logró la captura de este delincuente. Esos son jóvenes que viven acá en Perales, el Cerro de Perales, vienen de Nocheto. Todo el tiempo roban de día, de noche, a cualquier hora del día. Vivimos atemorizados, hasta da miedo salir de acá de la casa. Roban con arma. Gracias.